¡Aplausos! Desde el gran ventanal de la humanidad Pasan los personajes frente a la vida Con carrusel girando al sol Llevan en su mirada las fantasías Hala de un viejo sueño que no voló Horas y calendarios que planifican Todo lo contrario a lo que sucede Sin explicación Mientras camina el mundo sobre un pretil Tira la carecita del porvenir Nacen en las esquinas nuevos sabores Buenas golondrinas Soles en canciones Suba hacia esta historia y no lo piense más Aproveche la oportunidad Venga de nombrarse con esta ficción La semejanza quedará a un costado Ponga la rutina en un viejo cajón Dígale a su cuerpo hay que bailar Eje lo plantado a su otro yo Y arrímese que esto recién va a comenzar ¡Vamos, salud! Llegaron los diablos Para gozar y abrir el ventanal Del mundo que esperamos La vida es El siempre tiempo y la ciudad El gran escenario El hombre va Gordeando su papel Eterno y legendario Abril La noche cofre azul La llave en la canción que trae Juego y corón Cantar Con el alma y con la voz Regonando su historial Desde el lugar Del corazón Consecuente una vez más La burga vuelve a su pasión Volver al barrio Lugar de origen Aquel primer amor En que abracé Mis sueños, mis raíces Corcho quemado Perro carribe ¡Vamos! Cuando soñase un latón Viaja el corazón La burga de pibes Que comience la función Que en la teja ya Se corrió la voz Salón Llegaron los diarios ¡Adiós! ¡Vení bocado! ¡Asomate a la ventana! ¿Estás ahí? ¿Qué pasa, Chirola? ¿Qué pasa? Mirá, mirá, mirá Allá arriba en el cielo Esa luz verde ¿Qué tomaste, Chirola? ¿Qué es eso? Vos es un meteorito ¡Tenés razón! Para ahí va derechito Para tu ventana Si es un meteorito de ralo Mirá que el kilo de meteorito Está más caro Que el de los morrones No me la... Que Chirola Lo único que te pido Es un día tranquilo Nada más No, no, el mundo ¿Qué? A partir de ahora Tu vida Ya no será la misma Aflojarle a voces anónimas, Chirola Pero mira que va para tu ventana El mundo ahí viene ¡Ah, Chirola! Se abre la ventana verde Lo real, lo imaginario La familia, un mundo es sin Y que apelar el vecindario Ver ¿Qué hay detrás del disfraz? La ventana del destino Se transforma en el camino Y hasta en su imaginación Fenómeno atrapante y singular Que comienza a rodar Ansiosos los personajes Abren sus mundos al ventanal Curiosos traen los cristales Que esconden sueños por alcanzar Los diablos Ventana abierta Al carnaval ¡Nena! ¡Nena! ¡Nena, pero nena! Cerra la ventana del cuarto Que se escucha todo clarito Tranquilo, Chirola Son jóvenes No, no, no Que hagan lo que quieran Pero con esa música no Si haz malo Mirá que está linda la musiquita Tiene su mensaje Lo quiso Te pones loquita de noche Te pones loquita de día Te pones loquita de tarde Ya estás pa'l psiquiatra, mi vida El estrés de todos los padres El desbunde de sus botijas Ya se ha vuelto algo incontrolable No está salvo ninguna familia Ya por suerte más de una madre Para no pasar tanto apuro Con sus hijas van pa' los bailes Y se matan con el chato subo Dame cinco minutos y nada más Solo cinco minutos ¡Ay, me violan! ¿Te das cuenta, mundo? Si estará más la cosa Que nos violamos el chato Tenés razón Así están las dos juntitas Te salen a bailar Hasta se cambian las tanguitas Es que así está el mundo El mundo está estresado ¿Te parece, Chirola? Mirá que hay muchos Que se mandan la parte, ¿eh? ¡Muchos, Chirola! Muchos que se estresan Hay que desconfiar Lloran las milongas En las buenas y en las malas Siempre igual Yo por suerte no me estreso Y hoy disfruto con salud Buenas noches, ¿cómo andas? Llevo el dueño de Freeput Pero aquí vienen llegando De la asociación rural Métanla cuatro por cuatro Después pónganse a llorar Y los grandes empresarios Junto a los exportadores El dólar le quita el sueño Y nunca los trabajadores Muchos que se estresan Hay que desconfiar Llora la milonga En las buenas y en las malas Siempre igual Alcohol, tolerancia cero Un sacerdote decía Primero es el evangelio Después la espirometría Lo de hace en pie de guerra Por culpa de la salud Es peor que una novela La culpa de Fad Magul La derecha está estresada Culpa de la educación Si ayer no le daban bola Porque les importa hoy Mucho que se estresan Hay que desconfiar Llora la milonga En las buenas y en las malas Siempre igual Aquí llega en su carrito Que es semblante algo estresado Respetando los acuerdos Más o menos Dueño de un supermercado Ustedes no se dan cuenta Que yo también sufro de estrés De tanto remarcar Arriba esas manos consumidores Arriba No me hablen de canasta Ni de la inflación Que en las góndolas Me muevo como un gladiador El estrés de la facturación El año nuevo laburando al mango Y con el budín abajo del brazo No importa lo que diga Cumple su misión Remarcando 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 La carba, los huevos Cervezas, refrescos Arbija, duranos Este calarman son Remarcando 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 Con la pasta de dientes Te arranco La muela 150 mangos Remarcando Maturando Si sufro de tendinitis De tanto remarcar Consumidores egoístas Muchos que se interesan Hay que desconfiar Hola 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 mi amor Hola mi amor ¿Me oís? Hola mi amor No te escucho un carajo Se me corta Te estoy hablando por whatsapp Con razón Estúpido Mirá mi amor Quedate tranquila Acabo de salir del supermercado Y compré casi todo Bueno Menos La bebida La carne La pasta de dientes Y la hierba Compré casi todo ¿Y qué compraste? 100 gramos de salame Salame sos vos Venite ya para acá ¿Me oís? Sí, pero ¿y qué hago? ¿Qué me tomo? Subiste a nuestros medios de transporte Tómate un taxi Tómate un bondi Quiero ver que llegó de no sé dónde Para joder vino hasta aquí No hay como un buen servicio en madrugada Espera el bondi en la parada Congelado hasta las seis de la mañana Si no lo afanan es feliz Prefiero siempre un taxi antes que nada Bien despacito Cada frenada Te quedo al maso y la de la manfara Como una selfie sonreís Viajar tranquilo y en forma segura A muy buen precio ya no caben dudas Que no hay transporte mejor en el mundo Como el de Londres o Madrid Del Uber que no rompa mal los huevos Que yo prefiero Ser pasajero De un medio de transporte bien completo Como el que goza mi país Un paso para el fondo que hay lugar por favor Aquí guarda El que va a colar Colgado de la ventana Me bajo en la que viene En la ventana De los estresados Varios uruguayos Igual que en las llamadas Aquí la moja el pón Para colmo Los de afuera Que nos definen Dícese Como ser tranquilo Mansito Y bonacho ¡Bua! Boludo Los uruguayos Re tranquilos Re buena onda Y nunca están estresados Boludo Pero en el fondo Nos habita un monstruo Que nos va comiendo La nerviosa cabeza A punto de estallar Sin embargo Casi no exteriorizamos Pero si explotamos ¡Un día! Nadie se va a enterar Y yo estoy perfectamente bien Hoy me levanté Me cepicé los dientes Con el cepillo del water Me sequé la cola con el celular Le hice una recarga Al papel higiénico Segué la ropa en el microondas Puse la mayonesa en el botiquín Y guardé la doctor Shelby En el freezer Yo estoy bien En la ventana Estoy bien De los estresados No, no estoy estresado Hasta nuestros niños También son vulnerables A esta realidad Todo el día Con la tablet No te la mola Y encima con los paros No saben Ni en dónde están El paro que hizo Artiga Señor de mi conflicto Como un sindicalista Por el presupuesto Peleón Hoy es para nosotros Mucho más que el 6% Fin de semana largo Pa' descansar el cerebro Ha sido Soño Varela Mientras hacía la moña Merienda compartida Laica, gratuita y obligatoria Porque aún resuena en la redota Bien a orillas de la lluvia El grito de nuestro prócer Gol del tiempo, Jodín Son los conflictos De aquí y de allá Con la ventana Se van colando La cuestionable esencialidad No tuvo otra que recurrar Encaprichados en su razón Todo defiende Sus argumentos Y por septiembre Algo sucedió Que al personal Que lo trastocó Están los estudiantes Ahí, muchachos Están los estudiantes También los docentes Pero para este baile Va llegando más gente Ahí vienen los del taxi ¡Correte, mamá! Plenaria memoria Que abonados están Ahí están Al firme ellos están Como los fieles Que van a San Cono en su día Irma siempre está Irma no está Irma llegó Irma que sale Irma que entra Que lo parió Miren Qué agilidad Cómo se escapa De la tormenta Ya llegó Faropa Degociación Viento en popa Bien Faropa Bien, Faropa Bien, decreción Ya se fue Faropa Muchachos, ya se fue Degociación Las pelotas Muchos profesores Argumentan y plantean Pero ninguno Es tan claro Como el profe Ben Goethea Adelante, profe Adelante Bueno, yo estoy muy contento De estar aquí En la puerta del Codicen Yo tendría que estar En la puerta de los aromos Pero bueno Pero bueno Fútbol, carnaval, cultura Todos juntos Momo Bufarrones Trans Deportistas Forlán María Julia Muñoz Que tranca lindo No, tranca fuerte Murro El Olmiga Valdés Yo creo que tenemos que Jugar todos juntos Para el mismo lado Y bueno Si vemos que se va a armar lío O rajar a la mierda Como me rajaron a mí A la y la pimienta República La aparición Siempre igual Ganó, ganó La represión En el tercer piso Los estudiantes Por negociar Pero de garrón Nos vacunaron Sin avisar Alguien que me explique Por qué se estaban En son de paz Al final Nos reprimieron Así nomás ¿Y dónde están los docentes Muchachos? ¿Dónde? Hace frío Y estoy aquí en la puerta En de física y matemática Se resfriaron Faltan algunos Como el de historia Que no ha llegado Porque asumen Porque asumen Que ese es el típico Por el 15 de muñeca Y se le complica Pa' poder bajar Los libros De la biblioteca Pero no hay que aflojar Y cuando llegó el recibo Le contaron Seis horas ¿Cuántas? Diez horas ¿Por qué? Por los varos Pero el de historia En su casa Con las trufas Al mango Bien solidario Va descansando Y yo acá La vida Siempre está enseñando Cambian libros Avanza la lección Maestro Y sus aprendices Reclaman y exigen Todo es transición Las estructuras Los moldes de antaño Enfuentan a la evolución Y hasta el más sabio Aferrado a su idea Debe aprender la lección No hay verdades La vida Siempre enseñando Por la ventana De aquel salón Un niño Es un primer día De escuela Contemplar Lleno de emoción La ilusión Mi compañero Mi segunda casa El mundo es un gran pizarrón Es el futuro Tan lleno de vida Depende de mí Depende de vos Es el futuro Tan lleno de vida Depende de mí Depende de vos Que pasa mi amor Siempre llegando tarde Vos Nada como la paz del hogar ¿Verdad? La cena La cena Bombao ¿Qué hay de cenar? Brócoli con salsa de brócoli Y boñuelos de brócoli ¿Y de postre? De postre y helado ¿De qué? De brócoli Qué rico Anoche soñé un pollito Amigo Hola Que estaba medio flaquito ¿En qué? Pero con una jeringa Lo inflaban como un globito Qué gordito mi pollito Qué lindo que soñar Un pollito inflable Un cóctel hormonal Que lo hace ser más grande Qué lindo que soñar Que come bien sanito Y saludable Y vieja está blandito, ¿no? Es un asco este mundo Es un asco ¿Querés que te prepara Una sopita concentrada? No Son cancerígenas Seguí comiendo esa mierda Y vas a reventar Pero estaban de oferta, mi amor Vos estás de oferta, bomba Está bien Grasa saturada Grasa saturada Que lo va matando Sopa concentrada Choricitos ahumados Y empanadería El pan congelado El que al otro día Firme se ha quedado Frente a tu cocina Frente a tu cocina Como un buen soldado Agua, agua, quiero agua Tengo sed Agua, por favor Agua, agua Agua del Santa Lucía Marroncita y Clara Viajan todos los vacilos Su organismo Su organismo es el tobogán Para que bajen contentos Sus bacterias Tu viros Gracias a las plantaciones A la soja transgénica De tus orillas Agroquímicos Casi ya estoy listo Yo me paro a tus orillas Río Santa Lucía Continúa el ciclo Algo ha sucedido Parece vencido En esta locura Se ha sumergido El que deseaba Tener un lindo día Más intrascendente Que esperanza mía Quedó más estresado Que un pistero A medianoche Se puso más violento Que riña De cuidacoches No sabe si fue Por el debate Entre Fasano Y Amodio ¡Qué comida! ¡Qué bodrio! Los uruguayos Flor de huevones Le gritó un chileno En el centenario Y se comieron tres goles Cuando en Argentina Ganó Macri Se alegró por Punta del Este Y por los que tienen un chate Película de su rutina Los daños colaterales Que lo contaminan Imposible vivir tranquilo Si tu saldo ya expiró La recarga es como el aire Tu sistema se bloqueó Imposible salir de su casa La presencia de dos muchachones Merodeando en una bicicleta Falsas alarmas Solo eran mormones A esta altura ya no sé Ni cómo me llamo Al 911 haré mi reclamo Hola No soy ningún bromista ¿Eh? Lista de espera Tienen más llamadas Que el mismísimo Canela Ya no siento el pulso La presión de mi cabeza Al límite del esfuerzo Persigo mi recompensa Algo está pasando Es una señal de alerta Algo está avisando Que corremos más de la cuenta Él se imaginaba un día tranquilo Pelones fue ganando La ventana del estrés El mundo El mundo El mundo ¿Qué mi amor? ¿Qué? Todos tienen una solución Sí, bueno Basta tu impotencia sexual Bueno, eso espero Ah, sí, vale Vamos para el hospital ¿Para el hospital? Sí ¿Para el hospital? Sí, te dije ¿Para el hospital? ¿Para el hospital? Dicen que la risa Es terapia primordial Para los que llegan Derechito al hospital ¿Vio cuando usted llega? Efecto placebo Terapéutico brutal O risa pelotuda Como la de Santa Clau Vamos Ja, 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 ja Cómo me hace gracia jubilarme por afad Para reírnos del mundo en el que estamos No hay que tramitar autorización Estos payasos valientes y honorarios Traen la solución, ríase señor A reír Oh yeah A bailar Y sí A cantar Sin llorar Ahí van los estudiantes de medicina Van a celebrar que uno la quedó Allí corre un paciente atrás de un especialista Tres meses lo corrió, nunca lo alcanzó Dicen que la música también puede calmar En algunos casos puede ser perjudicial Me quiero cortar la avena con la de rombay Y a los pobres perros que le ponen un bozal Todo viene igual, todo viene igual Un nuevo paciente de mucho gusto somos Los payasos medicinales Encantado Edmundo 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 Techo mierda Examen físico, temperatura del mundo Venga para acá Calentamiento global, fiebre Aparato circulatorio A ver, venas abiertas de América Latina Colesterol, océanos contaminados Aparato reproductor Se cayó el sistema Aparato digestivo A ver, movimientos sísmicos Emanación de gases Volcal en erupción Edmundo, ¿qué es lo que tiene? Y mire, todo empezó con el chirola Y el meteorito verde contra mi ventana Y María Julio Muñoz Y el chisito ahumado de Macri Y el 6% de esperanza mía ¿Está bien una cosa? No Creo que tengo estrés ¿O es cuatro? No, es tres Tiene estrés Tiene estrés Imagínese a Keman relatando badminton Tiene estrés Imagínate a Cristiano Ronaldo cayendo en el conca Tiene estrés Imagínate a Letitia D'Arenberg comiendo un guisita de parata Tiene estrés Imagínate a Daniel Martínez yendo a una peluquería ¿Para qué? Tiene estrés Imagínate a Mirta Legrán en una orgía a beneficio Tiene estrés Imagínate a Graciela Bianchi despierta en diputados insólitos Tiene estrés Tiene estrés El mundo, el mundo no se sienta tan solo Mire todos los pacientes que tenemos Son pacientes Todos son pacientes Y todos los pacientes van a tener que levantar la mano a ver A la terapia de la risa Vamos a la terapia de la risa Acá vamos a... Muy bien, muy bien, muy bien, arriba Señor, señor, usted que no levanta el brazo Tengo de soberanía voluntad cualquier cosa Vamos, vamos, vamos ¿Estamos todos? Usted me dice Y tenemos que hacer si, mire Sí ¡Ah, ja, 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 ja Excelente, excelente el mundo No precisamos algo ahora Que lo haya marcado Sí Bueno, pero es algo que... Mal me pegó para abajo Realmente Suerte se solucionó el problema ¿Vio? Bueno, fleguente Al Buchi le habían robado la piscina ¡Alguchi la había robado en la piscina! ¡Vamos! ¡Para, para, para! Le robaron la piscina, pero el fitito ¿lo sigue teniendo? El fitito Edmundo, ahora una triste Una pálida Bien al estilo santo y seña ¡Pah! Pero esas me pegan un poco mal Me ponen un poco triste Parece que Eugenio Figueredo está en las últimas En las últimas En las últimas celdas de cárcel central Cuarto piso ¡Vamos! Edmundo, Edmundo, Edmundo Usted le teme a su propio fin Al fin del mundo ¡No! Sin usted no somos nada ¿Quién nos va a poder ayudar? ¡Novi! Novi, que estaba ahí, disculpa ¡Con permiso! Edmundo, quédese quieto Usted Está bajo amenaza ¡No se mueva! ¡Debemos protegerlo, Batman! ¡Sí, Robi! Pero amenaza del fin del mundo La amenaza Hoy son los chinos ¿Los chinos? El argumento es bien definido Porque todo es chino Y lo que no es chino Ellos te lo fabrican Y te lo hacen chino Desde una canilla Con preservativo Con los yankees pasa lo mismo Que te invaden sin pedir permiso Con los yankees Y es con los chinos Ojo con los yankees Ojo con los chinos Que si se calientan Estamos rejodidos En Japón está la postalina Artes marciales, tecnología Con los yankees Y es con los chinos Los japoneses Ojo con los yankees Ojo con los chinos Japoneses míos En Europa está complicado Hay varios nenes que están salados Los ranchutes Ojo con los yankees Ojo con los chinos Los japoneses Ya los rusos no los calientes Y te arrancan hasta los dientes Con los yankees Ojo con los chinos Los japoneses Ojo con los franceses Ojo con los chinos Los japoneses Ojo con los chinos Alemanes Ojo con los chines Y los rusos Cuidado, están agazapados En Australia Y con los hamburos Todo bien Son majanudos Con los yankees Con los chinos Los japoneses Los franceses Los españoles Ojo con los chines Alemanes Y los rusos Cuidado, bien Los australianos Los países del medio oriente Siempre pagan Los inocentes Con los yankees Con los yankees Los yankees Con los yankees Puto se rayó El rico se rayó En Estados Unidos Con el terrorismo En Estados Unidos Proteccionismo En Estados Unidos Y el terrorismo Jodiano que viene jodiendo Con una bomba Y no parece cuento Con los yankees Con los chinos Los japoneses Los franceses Los españoles Alemanes Y los rusos Cuidado, bien Los australianos Y con los koreanos Pulo a cuatro manos Los latinos Americanos A la guerra La descartamos Con el Mercosur La llevamos bien Si entra que me voy Argentina Vení Vos quédate ahí Venezuela no Venezuela sí Venezuela no no Venezuela sí Ecuador ni ahí Bolivia con ego El lugar le hacemos Ya que no le guste Nos importa un huevo En el mundo Recapitulando Con el clima Estamos jugados Contaminación Qué casualidad Volvemos otra vez Con los yankees Con los chinos Los japoneses Llegame a Brasil Con la corrupción Quisimos decir Contaminación Qué tremendo lío Refugiados Y los antisemitismo Guerra sin sentido No tenemos la solución Solamente la reflexión No importa quién sos Si está todo mal En el mundo actual No desesperad Y si no es así No lo pienses más De poder venir Para Uruguay Edmundo Edmundo Cuídese Y manténgase a salvo Pero, pero como Y como pueda Como pueda Sálvese Edmundo Siga los consejos Debe vacunarse Contra qué Contra la rutina Para hacerle frente con sus anticuerpos En el día de hoy Sálvese el mundo de la mentira Los amargados que contaminan Los moralistas hechos de cortos De fecha a densidad Déjese su oreja a la humanidad Deje la sordera de la indiferencia Sepa que las luces de la vanidad Que manejan de irán Sálvese el mundo de los complicados Que te dan más vueltas, vueltas que una calecita No gaste palabras de los que no escuchan Y hablan por arriba Mierda el respeto a la solemnidad No se guarde nada, pese a lo que digan Y si tiene ganas de reír no más Muestre su alegría Buena medicina, simple y efectiva Milagrosamente calma las heridas Buena medicina, básica salida Que no da la vida Mi amor, mi amor alegrate Llegué sano y salvo Así como lo de volver al futuro Por siempre estando juntos Y eternamente en armonía Bueno, está, mi amor No te pongas así No te enojes conmigo Siempre igual Lo que más me gusta es el carácter de mi esposa Volver al barrio ¡Uh! Mirá el Chirola ¡Chirola! ¡Chirola! Dejá de reclamar Siempre lo mismo ¡Hací algo, chi! ¡Ay! Vieja, vieja Viste que volvió la murga con los ensayos Diga que uno canta menos que Julio Ríos ¿No? Pero, bueno, está Qué lindo sería poder cantar una canción para la gente Imaginate Imaginate una canción Saliendo del sindicato del vidrio Y que se cuele por todas las ventanas del mundo ¡Qué lindo sería, vieja! ¡Qué lindo sería! ¡Qué lindo sería! Se abre de par en par Ventana de mi canción Sueña poder llevar la felicidad Eco de un viento sol La tierra recorrerá La tierra recorrerá Hasta el lugar Que nunca imaginó Brillará su luz En la oscuridad La llave para viajar Por los pueblos más lejanos Transportando así Su humilde cantar Que nació en la flor del barrio Desde el vidrio legendario Con familias entre abrazos Su camino solidario Construyendo el amanecer Pintando los soles va Risa de un niño Acuarelas tiñendo el cartón Mares y ríos Mares y ríos Y su música viaja en cumples Recurante de un mundo al revés Donde el que tiene más Igual puede ser el más pobre Por eso su canto es candil De la realidad Remontando al sol Su vivencia Que perdurará En la eternidad Del carnaval Y así van los diablos Cruzando los tiempos Sembrando los sueños Compartiendo el paz Luna de papel Colgada de un cielo De Montevideo Zarpando el febrero Por rumbos inciertos Vaya usted a saber En su identidad Silbato de un tren Barrio y almacén Puerta a cáncer Botrero y rayuela Y en su identidad La canción actual Viento nuevo que abraza Y de la galera Flores en viento Brotan del ayer A este transcurrir Viaje de una vida Sus compañeros Larga travesía A principio y fin El fugaz camino De sus canciones Árbol que renace De su raíz Suave melodía Como un arrullo Que desde el silencio En su inspiración Amanece al mundo Con su pregón Que dice así Van los diablos verdes Cantando van La esencia del barrio En su transitar Su canción de vida En su alcancía Del carnaval Loco de Irrán Van los diablos verdes Si el tiempo es hoy Desde su memoria Y hacia el mañana Será Su canción Una vez más Y ahora sí Caerá el telón A esta arte del final En cada traje La historia pasa Frente a la sociedad Por cada página Que corrió Hay mil historias En un cajón En el olvido Esperando aún La magia de un papel La murga Cuenta la historia Olvidada La voz de la gente En su ideal Los libros De lo que nunca aparecen Los ecos ausentes De su verdad Palpitan en las esquinas Y en lo profundo Y en lo profundo De su cantar La voz de los diablos Verdes Consecuentes Regresará El carnaval En carnaval Para decirte adiós En los sueños de los botijas Me quedaré Para decirte adiós Se proyectan mis alegrías Se proyectan mis alegrías En la ventana De tu ilusión Parte mi corazón En la sala De un mundo nuevo Sé que volveré Chao Los diablos Y otro amanecer Chao Los diablos Y otro amanecer Chao Para decirte adiós En los sueños de los botijas Me quedaré Hasta siempre Para decirte adiós Se proyectan mis alegrías En la ventana De tu ilusión Desde la fecha Parte mi corazón En la sala De un mundo nuevo Sé que volveré Chao Los diablos Y otro amanecer Para decirte adiós En los sueños de los botijas Se proyectan mis alegrías ¡Gracias! 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 ¡Gracias!